Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Iniciamos este nuevo horario de las 4 de la tarde y hasta las 5 y media con una entrevista exclusiva que logramos con Frida Sofía en Miami. Aquí está. Mi querida Frida Sofía, estamos aquí porque en Ventaneando queremos hacer un recuento de tu vida. Porque desde que naciste o antes de que nacieras ya eras una niña muy famosa. Sí, Pate. ¿Qué te acuerdas tú de niña jugando? Me acuerdo que mi mamá, Santa Claus llegaba y me dio una casa de muñecas, pero tenía todo, tenía su cuarto, tenía su excusadito. O sea, tú entrabas. Sí, sí, era mi casita. Entonces yo invitaba a mis primas y esos son buenos recuerdos. Pero en esos recuerdos, pues me acuerdo que sí estuvo muy ausente mi papá, igual también mi mamá. Y pues yo tenía todo, pero no tenía nadie con quien jugar. Entonces me acuerdo que le mandaba al chofer a mis primas y hasta le mandaba 10 pesos a cada uno para que vinieran. Y ya sabes así, por favor. Sí, estoy tratando de pensar en los buenos. Sí. Porque también, o sea, obvio decirlo, pero también uno de mis primeros recuerdos fue yo diciéndole a mi papá, porque me estaba quedando en su casa de noche, y a mí me daba mucho miedo y ansiedad dejar a mi mamá sola. Yo fui muy codependiente durante mi infancia y siempre mi mamá fue mi prioridad. Aún así, estando con mi papá, yo no me sentía bien. O sea, yo a los 5 años lo obligaba a que me fuera a dejar a casa de mi mamá, fuera lo que fuera su estado. A final de cuentas, ¿te sentías más segura con tu mamá que con tu papá? No. Yo nunca me sentí segura con mi mamá. ¿Con ninguno de los dos, por lo que me dices? No es que no me sentía segura con mi papá, es que no me sentía cómoda, no me sentía parte de la familia. Y ahí es cuando mi hermana nació y obviamente le ponen atención y pues empezaron a convivir más con la familia de Beatriz, que es mi madrastra. Y poquito a poquito me fui yo apegando mucho más a mi mamá. Y también el hecho de que yo me sentía responsable si algo le pasaba a mi mamá. Claro. Y pues eso fue parte de lo fuerte, ¿no? De estar ahí por ella siempre. ¿Alguna vez tu mamá te platicó cómo se embarazó de ti? Claro, sí, sí. ¿Y qué te contaba? Pues cosas bonitas, que mi mamá y mi papá siempre se amaron en realidad. Fue una relación... bastante interesante porque duró tanto sin tener que estar casados y era... pero era muy amor apache. No fue una relación buena, obviamente fue tóxica. Yo tengo un recuerdo muy lindo de tu mamá cuando te estaba esperando. Tú no sabes lo hermoso que hablaba de su embarazo, del deseo enorme que tenía de que nacieras y de que te arropara y de que te cuidara. Mi mamá siempre dice que estuvo muy emocionada, siempre me quiso tener, obviamente. Sí. Pero mi papá no. ¿Cómo? Ah, no sabía. Yo tampoco. ¿Y cómo supiste? Pues porque me lo dijo. ¿Tu papá? Sí. Bastante fuerte, obviamente, escucharlo, pero en medio de la ira o lo que... No sé, a veces se te salen cosas que... Hasta a mí, obviamente, por lo que has visto. A veces, si no controlas tus emociones, te... Es complicado. ...devoran, ¿me entiendes? Pues mi papá tenía 19 años cuando mi mamá se embarazó y mi mamá tenía 24. Y mi papá le dijo, yo no estoy listo. O sea, yo... Imagínate, de 19 años, no es excusa. No es ni excusa ni... Ni, ay, bueno, es que él por lo menos no me quería tener. Se me hace muy cobarde de su parte eso, pero es la verdad. Y mi mamá me tuvo porque ella me quería mucho y ella y ella, pero si te das cuenta, ahí empieza el problema. Yo, 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 yo y yo. Frida, y cuando eras pequeña, vivías con tu mamá, salía a trabajar porque los tenía, te tenía que mantener a ti y a ella. Claro. ¿Quién te cuidaba? Las nanas, el chofer, quien estuviera en la casa, de verdad. Sí me faltó mucho eso, el calor de hogar, como le dicen. Yo la amaba todo, pero pues, al final siempre me atrasaba en la escuela, me llevaba de viaje y yo regresaba y me daba demasiados regalos. O sea, me consentía mucho y al final eso me afectó más de lo que me ayudó porque me convertí en una escuincla muy consentida, muy pedante y todavía tengo cosas de esa niña que no tuvo infancia porque puedo actuar muy madura y de repente actúo como si tuviera tres años de berrinches. ¿A qué edad entraste al internado? A los 12, después de que me intentaron secuestrar, me tuve que ir inmediatamente. ¿Cómo fue eso del secuestro? Horrible, horrible. Agradezco a Frida Sofía el que nos haya dado dos horas de entrevista. No paró, se vació, platicó con esta madurez con la que ustedes la están viendo en este momento que nos permite entender el origen de esa rabia que hizo que explotara este año con una serie de comentarios que ella reconoce en este momento que, ni modo, ya pasó, pero de hoy en adelante mi vida es otra. ¿A ti cambió tu perspectiva de todo este asunto a raíz de la entrevista? En cierta parte sí. Ahora, ¿cómo está la cosa en el sentido de que ella es... No puede ser de otra manera, me explico, o sea, Frida Sofía tiene esa... ¿A ti creció? En el carácter que tiene la mamá. Es la genética. No vas a poder controlar nunca a una persona como Frida Sofía en el sentido de que quieran que sea sumisa y... No, 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 no. No, para nada, no, para nada. Es impresionante el parecido, no nada más físico, sino de personalidad de la mamá. Totalmente, se le ve. Yo supongo que entre muchas otras cosas por eso chocan. Claro. Porque son idénticas. Tiene la genética de su mamá. Sí. Tiene la genética de Enrique. Sí. Es un hombre explosivo que tiene una personalidad muy fuerte. De Silvia. O sea, por todos lados le llega una personalidad. Y en el caso de Alejandra, sí explosiva, pero en su época no había redes sociales que la hicieran que detonaran en el momento una mala declaración. Alejandra era muy locochona desde muy joven. Sí, claro, Pedro, pero a lo mejor de Alejandra te enterabas de cosas o le ponías el micrófono y brincaba algo. En este caso, Frida nada más toma el teléfono y ¡pum! Claro, es diferente la época. Sí, es otra época. Y más adelante, obviamente, habla de todo lo que usted tenía deseos de escuchar. Obviamente, si se embarazó o no, obviamente, si hubo romance o no. El de las cortinas. El cortinero obviamente salió a relucir. Y esto del secuestro que es tremendo. Y el secuestro que es inenarrable. En fin. Un like.